Pero bueno, lo hemos intentado y espero que de verdad que os haya gustado a todos. Si no conocíais a 3, por favor, jugadlo, venadlo, lo que queráis. Pero es momento de a 3, ¿vale? ¡Viva Yuki, lo siento! ¡Tú la tengo! ¡Y viva la Summer Troop! ¡Ay, ay, ay! Me parece bien, ¿eh?